Euskal Herria ha sido y es un país rico y dinámico en experiencias y prácticas sociales de solidaridad y de cooperación social y la economía social y solidaria no es más que el reflejo de este tipo de prácticas y valores a lo que es el ámbito empresarial. Y la economía social y solidaria en el País Vasco, gracias a sus cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, fundaciones, asociaciones, entidades de previsión social y otro tipo de entidades, es un sector significativo, vivo, dinámico, con músculo empresarial y además que tiene una vocación para aportar a un desarrollo más humano, más inclusivo, más igualitario y más respetuoso con el medio ambiente. El máster nace por impulso y empuje del propio sector de la economía social y solidaria vasca que considera que en la Universidad del País Vasco debería existir una oferta formativa específica sobre este sector. Entonces uno de los objetivos es dar a conocer el sector, todos los alumnos y alumnas que pasan por el máster conocen a cada una de las entidades que conforman el sector y bueno, se trata un poco de hacer el ejercicio de buscar su encaje teórico, entender cuáles son las características que comparten este tipo de experiencias, conocer las experiencias y luego vincularlos a temas que están relacionados con la propia gestión o con la propia intervención de políticas públicas, en políticas públicas, etc. Bueno, banik, zuzenbideko licentziatura bukatu nauen, eta egia esan, ez nauko nazieran oso argi nundi joan, eta master programa diferentziat begiratzen egon nintzen eta azkenian hau oso interesgarri xea iruditu jaten momentuen. Las personas que se suelen matricular al máster, los perfiles suelen responder más o menos a dos tipos, o bien suele venir gente que ya está trabajando actualmente en el sector de la economía social y solidaria y quiere complementar su formación en un ámbito específico de la gestión o quiere tener una visión un poco más teórica de lo que son estas experiencias. Y el segundo perfil responde a personas recién graduadas, principalmente suelen venir de todas las ramas de las ciencias sociales, de derecho, de filosofía, de antropología, de administración y dirección de empresas, de economía, etc. Y que quieren seguir profundizando sus estudios, un poco vinculándose a este mundo o vinculándose a lo que es el ámbito de la investigación. Masterreko praktikak beti sektoreko entitatietan itxendie, eta horrek mutu dutzu, oso ikuspegi erreal bat sektorean inguruan, eta organizazio hauen egunerokotasuna ikusten dutzu, funtzionamendu erreal, eta horrek mutu dutzu, oso alde, positifu adala. Yo creo que uno de los puntos fuertes y la propia naturaleza del máster es que es un máster que se hizo con la participación de las propias entidades del sector y luego a través del mecanismo de las prácticas hacemos ese trabajo de puente de poner en relación a los alumnos y alumnas con las entidades que más les gustan o que más les interesan dentro del mundo de la economía social y solidaria. Existe dentro de la oferta formativa, vienen las propias personas de las entidades a mostrar lo que es su experiencia y luego a través de las prácticas obligatorias del máster pues ya hacemos ese trabajo de puente para que las personas estudiantes participen de una forma más directa en las entidades. Yo creo que una de las cosas que mejor se valora es ese contacto directo con las propias entidades y con la realidad concreta de cada una de ellas. Una de las salidas que además no la hemos calculado en porcentajes pero más de la mitad de los alumnos que han cursado el máster seguramente acaban trabajando en una entidad vinculada a la economía social y solidaria esa es una de las salidas digamos más claras y otra de las salidas del máster sería seguir profundizando en la vía de la investigación en el mundo de la investigación. Yo diría que otro de los puntos fuertes, otro de las cosas que tratamos de posibilitar es que el máster se da en un formato semipresencial de tal forma que intentamos compatibilizar o hacer más compatible pues la matriculación de alumnos o que bien que estén trabajando o que bien que estén cuidando de otras personas y entonces yo creo que ese carácter semipresencial pues facilita un poco el acceso a más que ante al máster.